saludos esta noticia no tiene que ver con lucha pero si tiene que ver con alguien muy especial si tú vas a mi carro o cuando tengo un carro siempre pago el satélite para asegurarme el primero de tener noticias no importa donde manejo en estados unidos y en la parte de selección de radios que es a través del satélite una de mis estaciones favoritas además de la cristiana es una de elves presley y de elves tenemos la noticia de la bebé de él de su niña que era una bebé pero para un padre siempre 9 y lamentamos informar el fallecimiento de lisa marie presley hija de elves presley esta falleció hoy a sus 54 años de edad repito lamentamos informar el fallecimiento de lisa marie presley hija de elves presley ésta falleció hoy a sus 54 años a 54 años nuestras condolencias a su familia y amistades que descanse en paz muere la hija de elves presley o muere la única hija de elves presley lisa marie presley murió el jueves ahora después de que fue hospitalizada informó su madre en un comunicado la cantante tenía 54 años de edad paramédicos del condado de los ángeles se presentaron a una residencia en calabazas a las 10 y 37 de la mañana luego de recibir un reporte de que una mujer había sufrido un paro cardíaco según reglo un portavoz del departamento de bomberos del condado los registros de propiedad indicaban que presley era residente en esa dirección los ojos de ella igualito de su padre un tesoro que creo que nunca nunca pudo abrirse por completo no sé por las situaciones la muerte trágica de su padre adicción a drogas situaciones con alcohol sus relaciones estuvo casada ella con michael jackson la hija del del rey del rock and roll que por cierto elvis ganó dos grammys y los dos grandes que ganó el rey del rock and roll lo ganó con dos canciones cristianas su hija no creo que nunca pudo recuperarse nunca pudo vencer a sus demonios y creo que nunca tuvimos la oportunidad de ver el gran tesoro hija de una de las mujeres más bellas de este planeta guau y de uno de los hombres más famosos de todos los tiempos guau 54 años de edad y obviamente se está hablando de un paro cardíaco no quiero suponer 54 años paro cardíaco no creo que el reporte va a arrojar buenas noticias sobre esto y de todas las formas o maneras que una noticia podría haber y de que hubiera sido lo que lo que pasó a los 54 años y ya no está o sea ni voy a juzgar ni voy a criticar ni nada de eso es más 54 años de edad demasiado joven para decir adiós teniendo teniéndolo todo siendo hija de una mujer famosísima bellísima y de uno de los hombres más famosos de todos los tiempos hombre que un hombre que todavía hay gente pensando que sigue vivo por ahí así es de ídolo un elves presley que son esas personas que siempre se construyen leyendo alrededor de ellos yo creo que a veces cuando tienes un padre una mujer como tu madre famosa es difícil a veces poder vivir bajo esa sombra y más cuando se trataba de la hija del rey del rock and roll la única hija la única hija de elves presley murió hoy a los 54 años de edad qué lástima nuestro más sentido pésame de parte de todos nosotros aquí en lucha libre online única tres derechos ú estén c re